Las nuevas voces de la radio están en Ideas Frescas. Regresamos. Nos llamó el arquitecto Francisco Linasasoro. Manda saludos y felicitaciones a todos ustedes, que está muy buena la plática. Eso es todo, hombre. Pero bueno, no se hagan patos y tú tampoco te muevas de ahí, Mauricio. ¡Freeze! ¿Qué nos cambiaríamos y por qué? Me parece que sería bueno que esta vez empezaran los hombres. Yo coincido con Pamela. Sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, ok, sí, porque son las dos mujeres que están en la mesa. Ahora vamos a darles chance. Vamos a empezar por acá. Yo creo tal vez sería un poquito la nariz. La nariz. Sí, tuve un pequeño accidente cuando era chavito y la verdad, pues, me cuesta mucho respirar. De repente tengo problemas respiratorios por ello. Entonces yo creo que si me fuera a arreglar algo sería eso nada más para... Pero no te hagas, Alejandro, estético. Pues, ¿qué es estético? Esa no me la cubre el seguro. Esa no me la cubre el seguro, perdón. A ver, don Mauricio. No, yo creo que ha seguido tu idea de que soy perfecta. No, no es cierto. No, yo creo que las orejas las tengo algo demasiado grande. Yo creo que eso sería lo que me cambiaría. Ok. Bueno, así hacerme un cambio quizás no me ayudaría, porque yo tengo la herencia maldita y en unos 20 años me voy a quedar sin cabello, seguramente. Entonces me injertaría cabello. Yo creo que si tuviera la posibilidad, me injertaría cabello. Y ojalá la tenga. Ese es un buen dato, sobre todo en este país. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Adrián. También me injertaría cabello, porque las entradas ya cada vez van... Bueno, yo digo que es la M de madurez, ¿no? Pero la gente no opina lo mismo. Yo la verdad no me operaría nada. Y no por mí, digo, cualquier relajo que yo traiga en mi cabeza sobre mi ideal estético va muy diferente del ideal que tiene mi esposa sobre el hombre con el que se casó. Y como la verdad es que ella está completamente satisfecha en ese aspecto de mi imagen física, pues yo no le movería nada porque eso es lo que ella quiere. Pero Ricardo, si te dijeran, ahorita mismo te pago una cirugía, completamente gratis. Escoge una. No me operaba nada. 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 Que te dé mi defectiva mejor. Hombre, qué maravilla. La verdad es que a mí sí me sorprendieron los hombres. Total, total. Vamos a escuchar a las damas aquí presentes. Chao, chao, chao. Y ustedes, ¿qué se cambiaría? Bueno, yo creo que yo sí me haría una abdominoplastía. ¿Verdad? Es decir, abdominoplastía, que es volver a aplanar tu vientre. Después de tener un bebé, la verdad es que el cuerpo cambia totalmente. Entonces, yo siempre estuve acostumbrada como a tener el abdomen, no completamente plano ni trabajado, pero por lo menos no era como que la barriguita ahí media extraña que se ve. Yo creo que yo me operaría eso. Ok. Suena fácil de responder, pero la verdad es que no tanto. La verdad es que me encuentro satisfecha con mi cuerpo, pero yo me imagino que en unos años si llego a tener hijos y todo, también sería una buena operación la que mencionaba antes, pero un poco de boobies extras no creo que me harían tan mal. No, y a tu novio lo harían feliz. Sí, seguramente. Esa es otra parte importante de las cirugías. Bueno, ya cuando tienes una madurez especial y realmente crees que no tienes problemas psicológicos, que no es tan grave vaya, que simplemente lo quieres hacer por gusto, y por gusto también a tu pareja, yo creo que también se vale, ¿no? Yo creo que también igual el darte una ayudadita y el hacer feliz por ahí a la pareja, pues también está padre. Pero yo creo que va muy de la mano de lo que acabas de mencionar. Una madurez en todos los aspectos, pero principalmente psicológico. Hemos visto casos, y lo estábamos mencionando antes del corte, de gente con trastornos que llega a la obsesión de seguirse operando y operando, y me parece que el mejor de esos casos que podría venirnos a la mente a cualquier persona, es Michael Jackson. Michael Jackson, un excelente cantante, compositor, bailarín, como músico, como artista, mis respetos. Desafortunadamente, en lo personal, él traía muchos traumas. Desde la infancia. Desde la infancia. Su papá lo explotó, así como explotó a todos sus hermanos, pero a él le quedaron muchos traumas. Sobre todo porque él era la estrella. Cuando estaban los Jackson 5, eran los cuatro hermanos atrás, y a él lo ponían al frente. Michael siempre fue la cara. Entonces, una presión de ese tipo en un niño de esa edad, que además se iba mezclando con los abusos que tenía el papá con él, con la forma tan fea que tuvo de tratarlo, con las cicatrices que le dejó, al grado de que Michael se odiaba físicamente, porque el papá lo hizo odiarse a él, con sus comentarios, con sus insultos, con sus agresiones. Y lo que hizo Michael Jackson en el primer momento que pudo tener autonomía, que ya era autosuficiente en cuanto a dinero, en cuanto a manejarse él sin depender de su papá, lo primero que hizo fue operarse. Y todos lo recordamos. Me parece que el cambio, el primer cambio fue en el álbum Thriller. Es cuando vemos el primer trabajo de rinoplastia, la primera operación de nariz. Y posterior a eso, recordamos después en el álbum Bad, ya teníamos otro color de piel, ya teníamos otro cambio de nariz, se veía ya muy diferente la cara, y así fue paulatinamente. Entre la obsesión que él tenía por su nariz, que nunca le quedó bien, y que llegó al grado de destruírsela, y que se combinó con otros problemas, como el vitíligo, que eso siempre ha quedado como en duda, si sí tenía vitíligo, no tenía vitíligo, pero por lo que se ha manejado en la prensa, él usaba muchísimo maquillaje como para nivelar el color. Entonces, y usaba guantes, manga larga, sí es probable que hubiera tenido vitíligo. No era tanto ahí la obsesión de querer ser más claro en piel. Pero también podemos ver otros cambios dentro de su fisonomía. Podemos ver cómo se hizo un implante de mentón, cómo se modificó las orejas. Se fue haciendo todo este tipo de cambios que ya llegaban más allá de algo estético, sino que era como el tratar de alcanzar un ideal que era opuesto exactamente a lo que era. Él se odiaba tanto que trató de ser otra persona. Y simplemente viéndolo antes del momento de su muerte a viéndolo cuando era joven, cuando ya había crecido, son dos personas completamente diferentes. Y a ese grado puede llevarte de autodestrucción, puede llevarte la inseguridad, puede llevarte un trastorno mental cuando se trata, cuando tienes los medios y la posibilidad de hacerte todas las cirugías posibles. Bueno, en cuanto al aspecto psicológico, yo le tengo esta pregunta a mis amigos y al público. ¿Creen ustedes que con terapia psicológica se puede curar este trastorno de estarse haciendo cirugías, de no estar contento con su físico? Y otra pregunta, ¿creen ustedes que después de hacerse la cirugía quedan satisfechos, quedan libres de este trastorno psicológico? Contestándote a la primera, quizás si percibes que ese trastorno lo tienes a temprano tiempo, ¿no? Si te hiciste la primera cirugía y tienes la necesidad de más, pues ya a lo mejor decir, híjole, como que empiezo a tener un trastorno y adelante, vamos. Y esto lo podemos atuar como un ejemplo que da Ricardo y que todos conocemos, el de Michael Jackson, a otro muy conocido dentro de la prensa especializada, el caso de una coreana llamada Han Myoku. Los invito inclusive a meterse a internet, a buscar fotos de Han Myoku, son impactantes. Esta mujer, es una mujer bella, una mujer asiática, pero muy bella, la verdad. Y ella, con el afán de encontrar un lugar en la industria musical, se empezó a operar. La primera cirugía se la hizo a los 28 años, me parece una edad bastante prudente, una edad madura. Quedó satisfecha con la primera operación que se hizo dentro del rostro, donde existía su mayor complejo, pero ella pensó, puedo quedar un poquitito mejor, y se empezó a obsesionar. Empezó a obsesionarse, a obsesionarse, a operarse, a operarse. De plano, los médicos coreanos dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no te opero, es un riesgo estar contigo, estás loca. Entonces ella dijo, ah, pues tú no, pues me voy a Japón. Y se fue a Japón. Y ahí empezó a operarse de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y ahora los médicos japoneses le dijeron, igualmente, estás maniática, atiéndete, y tienes un trastorno psicológico, y empiezas a tener una psicosis. Pero Han descubrió que el tratamiento psicológico era más caro que seguir operándose. Entonces dijo, pues me sigo operando. Y se siguió operando. Al regreso, regresa a Corea, esta mujer, y sus padres prácticamente no la reconocieron. Su gente cercana decía, ¿quién eres? Era una persona totalmente distinta a la imagen que teníamos, a la que tenían antes. Pero ya deforme. Claro, ya está totalmente deforme. Era irreconocible prácticamente su rostro. Por esa misma razón, ella buscaba todavía médicos para operarse, hasta que encontró uno prácticamente sin escrúpulos, que le inyectaba silicona, y lo peor es que le daba la silicona para que ella se inyectara cuando sintiera la ansiedad o necesidad. Esto ya era un caso bastante extremo. Por algo le dicen el monstruo de las cirugías a esta mujer. Un buen día, se le acaba la silicona, estaba en su casa, yo creo que volteó a ver lo primero que se encontró, y lamentablemente lo primero que se encontró fue un aceite de cocina, y se lo inyectó. Yo los invito a que vean las fotografías del antes y el después. Es impactante. Por algo es un monstruo de las cirugías. Es que su aceite no era nutriolí. Por eso le hizo daño. No, pues la verdad, respondiendo a tu duda, yo creo que ayudas psicológicas sí podrían servir. Porque cuando tú te sometes a muchas cirugías, no solo tienes un problema de cómo te ves, sino de cómo te perciben los demás. Que como que de repente alguien te hace mala cara y demás, y dices, es que tal vez vio mis orejas, o vio mi nariz, y es mucha inseguridad de parte de, bueno, que te da la demás gente. Entonces salir con un psicólogo, no solo descubres, no solo descubrirías ese problema, sino que el psicólogo podría incluso ayudarte a aceptarte tal y como eres. O sea, podría decirte que tú estás bien tal y como estás, y por esa forma, o sea, por esa retroalimentación que te dio, pues podrías decir, tal vez sí estoy bien como estoy. Y sigues con tus terapias, y con esa realimentación constante, tal vez al final digas, ¿sabes qué? O sea, es cierto, estoy cómodo como yo estoy. Es lo bueno de ser perfecto. Es lo mismo que volvemos, es una línea muy delgada que se puede pasar de embellecer a desembellecer, o sea, es... A desfigurar. Exactamente, es destruir por completo tu... o sea, tu esencia, porque yo creo que una arregladita, vuelvo a lo mismo, es buena, pero siempre y cuando estés consciente de que puedes caer en una obsesión y es igual que una adicción, igual que los cigarros, igual que el alcohol. O sea, es lo mismo, pero obviamente más caro. Muy caro. Y bueno, entonces quedamos en que sería bueno que antes de realizarse una cirugía estética sería recomendable acudir con un psicólogo. Sí, para que tenga un pequeño... Sobre todo en estos sistemas, en estos casos de tratar ya de arreglarse a cómodo lugar a algo, hay que ver los motivos de dónde surge, por qué, para qué y que también sepan los posibles riesgos, ¿no? Que estén informados y entonces sí, tomar decisiones, información, siempre sería la base de todo. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, los teléfonos en el estudio en cabina 5166-1025 y 01800-202-1025 nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Estamos en el espacio de ideas frescas del Centro de Capacitación de EBS Radio y estamos hablando de... Cirocías plásticas. Ay, qué bonito sería. Vamos a un corte, Tyson. Porque las ideas se comunican entre sí. Ideas frescas. Nuestro teléfono 01800-202-1025 01800-202-1025 Ideas frescas. Ideas frescas. Ideas frescas. Ideas frescas. Ideas frescas.